buenas noches qué tal cómo estamos bueno aquí este cuál es su nombre de la agrupación los rancheros de piedras blancas los rancheros de piedras blancas aquí en santiago texacuango verdad ok este puede ahí dar información acerca del grupo porque lo han hecho y que este quienes son los integrantes nosotros hemos salido de piedras blancas porque en realidad queremos que el pueblo tenga su música tenga aire y tenga cuerdas ya que no existe pues vestimos nosotros como rancheros de piedras blancas entonces queremos alegrar ya que vienen las navidades queremos alegrar esto y estamos aquí presentándonos para que nos conozcan verdad nosotros los integrantes que pertenecemos yo soy gilberto pérez camilla con sartinista este tenemos el guitarrón tenemos alonso pérez alonso pérez alonso pérez guitarra tenemos alberto beto liguelita cantante también tenemos marco pasques marco pasques guitarrista también y tenemos otros tres que están ausentes ahorita porque tienen otro compromiso que es este este angelita angelita vásquez tenemos a daniel vázquez y tenemos a genaro ramírez somos ocho los integrantes de la de este con la situación de para los los contratos que nos pueden hacer a nosotros este no se pueden contactar con el número setenta y cuatro sesenta y siete ochenta y uno ochenta y dos de verdad ya sea para cumpleaños casamientos para todo de todo bueno entonces se pueden comunicar aquí en la taquería oli bueno entonces tener saludos a la gente de ahí que nos va a ver a través de youtube y estamos desde santiago de sacuangos para el mundo